Mi nombre es TMJuega y estas son 7 quejas que tengo del online de Sparking Zero y ve este video hasta el final porque la última es la que más me caga 7. Vanena a los weones que se salen cuando van perdiendo Si has jugado al online de Sparking Zero, estoy más que seguro que te ha tocado jugar contra esos weones malos que se salen del combate cuando van perdiendo Yo sé cómo se siente eso, yo sé cómo te sientes al ver que un mal perdedor te roba la pelea La verdad es que no me cabe en la cabeza que ni Bandai Namco, ni tampoco que la desarrolladora del juego no hayan pensado en que esto iba a pasar Y menos me cabe en la cabeza que no haya una penalización para los que llevan a cabo esta práctica Que dime que me dan unas ganas de reventar el mando de la Playstation 5 contra la pared cada vez que estoy haciendo tremendo combo en el online y de repente me sale ese mensaje culeado que te dice que se perdió la conexión con el otro jugador Ah, se perdió la conexión con el otro jugador Mis weas weón En serio, que gracia tiene jugar así culeado Sean hombres y mujeres y acepten la derrota con honor y no como ratas cobardes Un verdadero jugador o jugadora con los pantalones bien puestos acepta la derrota y aprende de ella Andar jugando como los cobardes y andar saliéndose de las partidas solo demuestra lo mal perdedores que son Y peor aún, estos weones le cagan la diversión a los demás En realidad, a la comunidad entera Si son tan machitos para andar haciendo ultis cuando solamente les queda un 3% de vida solamente ¿Por qué no son tan machitos para aceptar que perdieron? Sinceramente espero que todos estos reculeados reciban pronto su castigo Yo estoy 100% seguro que tú juegas muchísimo mejor que el 90% de los weones que están en el ranking de los 100 mejores Muchas de esas basuras lograron llegar ahí solo porque abandonaban los combates para evitar perder sus puntos en el ranking Para evitar este problema, usé mi cerebro y se me ocurrió la siguiente solución Cada vez que estos tipos se salgan de los combates deberían perder el doble de puntos que iban a ganar con esa pelea Esos puntos podrían ser borrados simplemente de su puntaje en el ranking o lo que sería mejor aún es que estos puntos les sean dados al jugador que sí se quedó en el combate Tengo la certeza que todos esos cobardes o rage quitters como les dicen en inglés perderían en menos de una semana todos los puntos que han ganado de sus peleas robadas 6. Los personajes que pueden recuperar salud Todo el mundo se estaba quejando de que Yajirobe estaba roto porque tiene una habilidad que hace que se coma una semilla del ermitaño y que con eso recupera la vida entera y la weá Y la cuestión es que hace poco sacaron una actualización donde le nerfearon esta habilidad ¿Pero qué hay de Super Buu? ¿De Metal Cooler? ¿De los androides? ¿O de Cell en su forma base o la segunda forma? Weón, todos estos personajes que te nombré son mucho más fuertes que Yajirobe y nadie se está quejando de ellos porque muy poca gente se ha dado cuenta de que también son prácticamente inmortales Especialmente Metal Cooler Aparte de recuperar más del 40% de su salud con su habilidad de recuperación el culeo tiene unos ataques muy poderosos y cuenta con un set de movimientos de combate cuerpo a cuerpo muy completo Lo peor es que casi todos estos personajes hacen uso de sus barras de habilidad para activar su movimiento de recuperación pero esto tiene un problema y es el siguiente Mira atentamente la barra de habilidad de Yajirobe Mientras más le pego al weón, más rápido se rellena su barra de habilidad ¿Y eso qué significa? Puede que estés pensando Eso significa que si al weón le pegas mucho es muy probable que en algún momento te haga un contraataque remonte la pelea, te manda a volar por unos segundos y ahí es cuando el weón va a aprovechar para recuperarse obteniendo de regreso una parte o incluso toda su salud La verdad es que no sabría cuál es la mejor idea para equilibrar a estos personajes pero de que necesitan un cambio, necesitan un cambio Había pensado en que podrían aumentar la cantidad necesaria de barras de habilidad para activar estas habilidades de recuperación pero no sé, no me convence Si tienes alguna sugerencia, coméntala y quién sabe, quizás esta Bandai Man colea tu comentario 5. Que el juego se adapte al que tiene peor internet Me ha pasado varias veces que la conexión del otro jugador me termina interrumpiendo en medio de un combo y de verdad me molesta mucho Por una parte, te arruina un combo que se veía espectacular y por otra, muchas veces el otro jugador usa el lag a su favor y aprovecha para iniciar una remontada y empieza a pegarte siendo que tú aún estás esperando a que su internet vuelva a reaccionar A mí no me vengan con weablos culeos mi internet es muy estable porque es por cable y pago 40 euros al mes por un servicio de calidad Aquí de más cae alguna weonada diciendo Oye, qué discriminador el TM solo porque él tiene buen internet Weón, la verdad es que me parece súper injusto que el juego le dé prioridad al que cuenta con una peor conexión ¿Pero por qué tengo que pagar yo las consecuencias de eso? Lo otro, ¿por qué estos weones andan jugando online si saben que tienen un internet malo? El online del juego debería procurar que nosotros seamos emparejados con otros jugadores que también cuenten con una buena señal Al fin y al cabo, jugar online no es gratis en PS5 weón Por último, que se den el trabajo de buscarnos gente con la que podamos jugar en condiciones 4. El super contraataque no debería estar en el online No me malentiendas, el super contraataque es una mecánica increíble y muy pocos logran dominarla como se debe Incluso a mí me cuesta sacarla de repente y en el modo historia casi siempre me sale Pero hay algo que he notado sobre este movimiento y es que en el modo online casi nunca me resulta E investigué el por qué Para hacer el super contraataque el juego te da oficialmente un espacio de más o menos unos 12 frames lo cual es muy pero muy ajustado Sé que esto suena exagerado, pero weón, investiguen un poco y se van a topar con videos donde revisan frame por frame cuándo se puede activar este movimiento Teniendo este dato en consideración, extrapolemoslo al modo online y súmale que aquí es donde tienes el lag, donde tienes delay, donde el juego te tira con weones con internet deficiente donde el juego se adapta al que tiene peor internet y donde la configuración clásica del mando no es responsiva ¡Ya valió madres! Abro paréntesis, esto está comprobado y la desarrolladora ya sabe de este problema y está trabajando en una solución, cierro paréntesis Teniendo todos estos factores en consideración dentro del online ¿Cuántos frames crees que te quedarían para hacer el super contraataque en una pelea en línea? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Siete quizás? Ni cerca weón Cuatro frames es el espacio de tiempo en el que el juego te permite hacer esta mecánica dentro del online Suena ridículo e irreal que una mecánica tan importante sea y pueda llegar a ser tan influenciable por factores externos como el juego en línea y sus desventajas Es absurdo que la hayan implementado como una mecánica tan importante dentro del online es simplemente un juego que se trata únicamente de combates a alta velocidad Una parte de la comunidad dice que deberían sacarla y reemplazarla pero no creo que sea la mejor idea En lugar de eso yo propongo la siguiente solución Se debería prolongar de manera un poco exagerada el espacio de tiempo en el que se pueda llevar a cabo esta mecánica Eso ayudaría a contrarrestar el delay o el lag que pueda haber en las peleas en línea Tres, cosplay inexistente Me molesta que haya tanto weón diciendo que es campeón mundial, que está en el ranking de los 10 mejores o que ellos son lo mejor de lo mejor Hermano, el sistema de ranking que ves está mal hecho porque ni siquiera puedes probarte contra toda la comunidad debido a que no existe el crossplay entre diferentes plataformas Para los que no sepan que es el crossplay, es la capacidad de jugar un videojuego en línea con otras personas que están usando diferentes plataformas Esto significa que, por ejemplo, un jugador en una Playstation puede jugar junto a alguien que usa Xbox, PC o Nintendo Switch o incluso celulares, siempre que el juego sea compatible con esta función Oye, oye, despacio cerebrito Está bien, puedes decir que tienes tal posición dentro del ranking pero la realidad es que ese número solo es válido dentro de la comunidad de la plataforma que utilizas 2. Sáquen o por último reajusten a los personajes rotos, porfa Wukultra Instinto, Gogeta Super Saiyajin Kefla, Gogeta Super Saiyajin 4 Whis, Gogeta Super Saiyajin Blue Vegito, Jiren, Vegito Blue y la lista sigue y sigue con los personajes enfermos derrotos de este juego Entiendo y también me incluye la parte de la comunidad que sí quiere ver todo el potencial desencadenado de estos personajes y de verdad se nota que son fuertes y capaces de reventar un equipo entero por sí solos y para qué mentir, weón, es muy bacano usarlos Lo que me caga es que este juego con un sistema de ranking basado únicamente en la cantidad de victorias le permite a estos personajes conservar todas las ventajas y estadísticas reventadas que tienen Incluso me atrevería a decir que esta queja es absurda pero ¿cómo chucha la desarrolladora no pensó en reajustar las estadísticas de estos personajes para el online? Por último, que las hubieran corregido en las peleas que sí cuentan para el ranking mundial Me parece brutal, en el mal sentido de la palabra que cualquiera de estos personajes sea capaz de arrebatarte una barra o incluso una barra y media de vida con el combo más simple, weón Y esto lo digo con bases, hace como dos semanas hice un directo aquí en YouTube y muchos de los boguetas Super Saiyajin 4 contra los que peleé me quitaban vida demasiado rápido con muy pocos golpes Estoy seguro que a ti también te ha pasado y es frustrante porque sientes que da igual cuán bien juegues o cuán buenos estás haciendo combos Si al final al parecer lo único que importa es que tu personaje sea capaz de quitarle la mitad de la barra de vida al otro con la menor cantidad de golpes posible Antes de pasar a ver el número 1 veamos la mención honorífica Tiene un sistema de puntuación inútil y obsoleto El sistema de combate del juego solo se preocupa de quién ganó ignorando totalmente cómo lo hizo, cómo fueron sus combos o con qué personaje lo logró El problema con esto es que el juego le quita una cantidad de puntos al perdedor y se los otorga al que salió vencedor lo que le permite ascender en el ranking Encuentro que esto está súper mal, weón De partida, tú y yo hemos visto que los weones spamean las ultis como desquiciados ganando peleas de la forma más cobarde en menos de 30 segundos En lugar de solo tomar en consideración quién ganó yo haría lo siguiente para mejorar el sistema de puntuación y el ranking En lugar de solo premiar al vencedor únicamente por el hecho de haber ganado se debería tomar en consideración y premiar a ambos jugadores también por la espectacularidad y duración de los combos La cantidad de super contraataques efectuados cuántas ráfagas de ki fueron desviadas o cuántos barridos hicieron que el enemigo se cayera Créeme que si implementaran esto los combates de verdad serían increíbles a testiguar porque en ese escenario ambos jugadores se enfocarían en desplegar sus mejores habilidades para sacar a relucir sus mejores combos en lugar de solo enfocarse en ganar rápido haciendo una ulti rota con un personaje roto Si el online se rigiera por ese principio ahí el juego sí tendría potencial real para volverse un eSport y créeme, si el común de la gente llega a ver lo espectacular que pueden llegar a ser los combates ahí es cuando el juego realmente va a despegar recuerda que el encanto entra por la vista primero Menciono lo de los eSports porque ya anda gente diciendo que el juego así como está ahora ya debería ser incluido en los eSports Ni cagando, bueno, olvídenlo se tienen que corregir muchas cosas todavía del online del Sparking Zero especialmente el sistema de puntuación del ranking este directamente debe ser reemplazado Ahora sí 1. Jugadores sin talento No es sorpresa para nadie que el Sparking Zero tiene muchas cosas que mejorar en su apartado online ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? Eso es un hecho pero también hay que reconocer que el online está lleno de weones sin talento con poca tolerancia a la frustración y con poca capacidad de autoanálisis al momento de jugar Estos weones son los que se salen y dejan las peladas a la mitad Estos weones son los que eligen a los personajes rotos y que solo ganan porque hacen ultis cada 2 segundos porque no saben jugar ni hacer combos y estos mismos reculeos son los que van a terminar matando el juego si no se hacen cambios ahora ya Y está bien picarse y enojarse un poco por perder pero eso no les da el derecho de cagarle la partida a los demás por su falta de habilidad Yo sé que a ti también te enojan estos weones y yo sé que tú no quieres ser parte de esta patrulla de perdedores frustrados por lo que a cualquier costo tienes que evitar los errores que ellos cometen pero eso solo lo podrás lograr viendo el video sugerido de acá Mi nombre es TMJuega y te veo en el próximo video weón